A mi me mide esto, a mi esto Después de haber estado en China una semana Ahorita estoy en Australia En Melbourne, quiero que vean algo Siguen habiendo un chingo de chinos Un putero de chinos Se le tiene que picar siempre Hi, you're cute Oh, thank you You're welcome Les voy a cantar una canción Y me dan un dólar Un dólar por una canción Do you know Ricardo Arjona? Do you know Valentina Lizalde? Nobody, nadie conoce Valentina Lizalde Ok, I'm gonna sing a song For a dólar I'm singing a song for a dólar So, if you don't wanna give me a dólar Don't listen to the song Oh, oh Oh, oh I know you love me I know you care To share whenever And I'll be there You want my heart You want my love And I'll never, ever, ever be apart Did you listen to the song? Did you drive? Ah, you owe me a dólar Yeah, thank you Thank you But you owe me a dólar That's nice Hi there You're cute You're cute Oh, thank you What's your name? I'm Kevin I'm Amena You're cute You wanna have children with me? I'm Mexican You're Mexican Yeah You have a really nice accent Oh, thank you I'm gonna say it again You're cute You're cute Yeah Can I give you a hug? Yeah Can I have your number? I wanna test you like Pictures of me naked I don't have a six pack I don't have these pecs But I'm fat Give me your Facebook And I'll send you a picture of my nipple They are making a documental of me Of my life Are you famous? Yeah, back in Mexico So you wanna date me now? I don't know you You wanna be my mom? Okay Yeah, because my mom is not here Alright I want to have a mom here Okay, I'll be your mom Okay Es mi mamá Mom Es mi mamá Adiós mamá Al rato vengo y me das mi domingo Okay Goodbye Bye ¿Qué pasa la muralla china? Sí Uff 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 Ni hao Ni hao Ni hao Hola Llegó un chino aquí en el aeropuerto Con un iPhone 10 De 264 GB original Así súper chingón Yo estaba súper emocionado Dije No mames Lo voy a comprar Porque Bueno Aquí en China Todo se le regatea Y este güey Llegó y me dice iPhone iPhone Me lo enseñaba Como de que me lo quería vender Estaba nuevo Primero me pide 500 dólares Le dije No Pues como aquí en China Se regatea Pues no 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 Te doy 250 dólares No 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 300 dólares Bueno Llegamos al punto En el que Pude llegar A 200 dólares Al hacer el cambio El güey me pedía Primero el dinero Y le dije No Déjame ver el celular Gigabyte Gigabyte ¿Quieres checar gigabyte? Me enseñan los gigas Pero luego Luego me di cuenta De que El iPhone era más falso Que El amor Que me tenían El vato se enojó Un chingo Se enojó Porque descubrí De que era un iPhone falso El vato está En un aeropuerto En una zona federal No le da miedo Pinche chino O sea En México Tan solo les da miedo Pero aquí en China No les da miedo El video de hoy Va a estar chillo Les va a gustar ¿A poco? ¿Usted puede abuela? Suba Esa es la actitud Abuelita Venga abuelita Esa es la subida Por la que tenemos que pasar Y mi abuelito lo sabe Dora Dora La exploradora ¿Qué onda Dora Dora? Dora Dora La exploradora Se puso tímida Pero por qué Si le encanta la cámara Se hizo la roga ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde quedó su mapa señora? ¿Cómo va todo abuelito? ¿Cómo va? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Saluden a mi abuelito ¿Cómo va todo abuelito? Mi abuelito Suscríbanse a su canal Tiene un canal en YouTube Mi abuelito Ahí está todo bien Suscríbanse Suscríbanse a mi canal ¿Tienes bien? Sí Suscríbanse a su canal Me acuerdo de un vain que vi que le llegaba un güey y le empezaba a decir Y la morra volteaba y le decía Hablo español pendejo ¿Dónde está? ¿Longo, longo? ¿Longo, longo? ¿Te ha gustado todo? Hablo español pendejo ¿Qué longo, longo? ¿Qué longo, longo? Soy mexicana pendejo Y no faltan los pinches grafiteros que donde quiera dejan su huella Vean estos también en chino Pinche gente naca la neta Ey, ¿tienes un plumón para dejar mi marca? Está cansado de llegar a la muralla china pero está súper chingón La neta, la neta jamás me imaginé venir pero pues Quiero que vean tantito la vista Vean esta madre güey, es que neta Si pudieran apreciar tantito la inmensidad de esta madre Está chingón Hay un chingo de chinos pero la neta Otro pedo, otro pedo Estoy buscando condones extra chicos ¿Quieres que me quite el pantalón para medirlo? ¿Quieres que me quite el pantalón para medirlo? No, 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 no No hay un lugar aquí para podérmelo medir No hay un lugar aquí para podérmelo medir No hay un lugar aquí para podérmelo medir No, no Lo quiero súper pequeño A mí me mide esto A mí esto Hay 14 centímetros Uh, big Eso es Eso es muy grande ¿Tú de cuáles usas? ¿Tú de cuáles usas? ¿Tú de cuáles usas? ¿Tú de cuáles usas? Ah, platinum Ah, platinum Oh, you big You big Yeah, soy muy chico Me mide así, casi, casi Bye 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 Estoy buscando condones extra chicos A mí me mide muy pequeño ¿Cuáles puedo usar? Mi novia se pone siempre muy triste ¿Tu novio de cuáles usa? ¿Qué pasa? ¿Tu novio de cuáles usa? ¿Tu novio de cuáles usa? ¿Tu novio de cuáles usa? ¿No? 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 ¿Cuál es tu novio de cuáles? ¿Cuál es tu novio de cuáles? ¿Cuál es tu novio? Están muy guapas las dos ¿Puedo? ¿Yo? ¿Puedo? 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 Mi novia se va a poner triste ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mi novia está caliente y esperándome en casa ¿Cuáles son algunos? Yo soy muy pacífico ¿Y necesitanseat? ¿Cuáles son? ¿Vac AboriginalesИ灯 manos en casa? ¿Los voy a mandar tupleje o resuelo? ¿Quáles son las mujeres? ¿Extra chicas? ¿Estas malas ¡ gallín, gallín! ¿Dónde hay chicas? ¿Cond momencie con ventajas? Extra small? Extra small. Extra small, yeah. Extra small, yeah. Unions size, es unions size. Unions size? Unions size, es no, es no... What should... I didn't buy it, because I don't know what size of it, the extra, it never has the size here. Every time the same size. The same size. Y antes de irme, me gustaría recomendarles una aplicación, porque yo estaba navegando por internet, y como les había contado hace como dos videos, les dije que a mi me decían mucho que la diabetes, y todo eso, entonces a mi me recomendaron una aplicación. No es una aplicación, nada más lo buscas en Facebook Messenger, lo buscas como Hyant, buscas la palabra Giant, y te va a aparecer, de volada, te va a aparecer, ahí está, Giant. Comienzas a platicar con él, y le vas a aplicar aquí en prediabetes, y te vas a empezar a hacer unas preguntas, tú las tienes que responder, por ejemplo, si tu abuelo o tu papá tiene diabetes, pues le pones que sí, entonces pues ya hace un análisis de ti, lamento escuchar eso que bien, quiénes son, familias cercanos. Entonces empiezas a responder sus preguntas, y te va a hacer un diagnóstico, te va a decir si eres probable para diabético, o no eres probable para diabético, o cualquier otro síntoma, pregúntaselo, te lo va a responder, es muy divertido, se llama Hyant, y pues, así. Música 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 Música